Muy buenas a todos de youtube, aquí estamos en Bowmaster Que es un juego que trae muy bien a su contenido por su sencillez y por su variabilidad de jugabilidad Por ejemplo, cada personaje tiene diferentes ataques, algunos más fuertes que otros, dependiendo de las partes cojas Se puede jugar, como ven, contra la máquina y también modo online Muy bien, al parecer el NPC si dispara bien y apunta bien, ahora yo tengo mi calculación que te acuerden con los lados que hice ahí, 13, no Creo que es un poco menos, y su poder de él creo que es porque cuando me dispara, esa vacuna se invierta y me va matando poco a poco Get shot Y también donde dispares, influye mucho en el ataque Y si voy a poner 10, le voy a dar el mismo nivel, ven, hay que calcular el ángulo nomás Finishing Muy bien, es como un patalitis que te dan para que hagas y... ya está muerto A veces esta muy fácil y la verdad me ha gustado que hay un montón de personajes y en especial, los poderes que tiene cada uno Al menos lanzan hachas, otos, boom, hachas, patas, y como verán, tiene la misma metodología Es un juego creado por el mismo creador que creó Happy Rage Y por eso me llamó la atención, quería ver si el juego había creado, porque me gustó demasiado de Happy Rage en ese juego Y pues nada, voy a comprar este personaje para que vean que poder tiene, porque yo tampoco sé Y ese enemigo que me ha tocado Ahí se me escapó el mouse, es que quería apresurarlo en la pantalla de ataque Y quería comprobar que poder tenía y por eso le hice click rápido y sin querer, se activó el modo apuntar para atacar Bueno, le di en la caixa, y hoy tengo que volver a disparar a la misma, al mismo ampere 10, 10, 10, 10, 11, 11, como has dicho para atrás, un poco más arriba creo Sí, te necesitaba un poquito más arriba, más 3 Ay, casi me da El mismo 3, 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 2, listo, ya debería morir Finishing Ok, hay otro, por ejemplo, los Fatalities que ustedes están viendo ahorita Son diferentes en cada personaje Al menos eso es lo que he podido estar viendo Por ejemplo, había un enemigo que nazaba chas, que Fatality era... Yo lo dejé que ganara y me cortó en trocitos Por ejemplo, este no tiene un Fatalizer, chévere, no, solo lo deja morir El Doctor Fatality es este que te convierte en huesito Importante inyección que te lanza El Doctor... Un tema... Si ya se me fue el nombre Ehhh... Bueno, vamos a escuchar a otro personaje No me acuerdo ahorita En ese día fue el famoso Sick Doctor Sick No me acuerdo Muy bien, este personaje se pide lanza cartas Y no le ha ganado por haber ganado O sea, la verdad ganando batallas y a veces iniciar personajes Que le ganan en este caso a este personaje Y ya están iniciando a buñuelos en algún lado O en la PC O en alguna parte Es un buen juego para entrenar desde hace un rato Ahí peleando contra la máquina Y también creo que... Posteriormente entrarán... Bueno, hay el modo online Ahí hay un montón de modalidades que me han explotado Porque me falta... Y a ver... Así que ustedes podrán jugar contra otras personas En modo online Y probar sus habilidades Pero ahí no deberás fallar Porque el otro también... Sabrá calcular Ya ven... Se inyecta mi infección Y luego me va... Inmetirme el veneno ahí La verdad su ataque de él es más fuerte No debo dejar que me enganche dos infecciones Porque aumenta el nombre de ataque O sea... Son muy fuertes Y la verdad... Se ven del poder de la carta Hago clic y se activa Algunos tienen estos tipos de poderes No pues... Se ven doble de ataque Y por eso me va a bajar perdida Y ya tengo dos inyecciones No... Me va a matar No puede ser... Me mato... Creo que sí... No... Me mato... No tengo que fallar... 20... 20... 20... Ya está... Sí... Porque el otro era 18 Era muy poco Así que... Ahora voy a usar mi especial Tenéis que... Para 20, ¿verdad? 21, por si acaso Para que llegue la carta Y está... En el especial de este es quemarlo Hasta el final Y está... Qué divertido Ahora vamos por otro personaje Creo que hay otros personajes que están creados específicamente para... Para dar la diversión a su favor Ya que... ¿Ven? Ahí está... Cuando dan el 15 veces... No es online... Hay diferentes modalidades... Carle al pájaro... O sea... Modo bomba... Hay un montón de modalidades que ni siquiera voy a poder probar creo... Pero... Pero ustedes seguramente sí... Ya saben lo que tienen ese juego ¿Ven? Niño los personajes... Todos los que podemos preguntar a la campaña era... Alien... Mario... Y... Wiki... Smurf... Smurf... No recuerdo... No recuerdo ahorita el nombre... Lo siento... A ver... El... 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 Si... La abuela... Estaba de Happy Racing... Al traído aquí... Supongo que los grabaste... Y ese... No lo conozco... Tampoco... El... Eh... Pero creo también de Happy Racing... También este está de Happy Racing... Y voy a coger a este... Para que vean su patalice... Le vamos a darme a ese robot... Muy bien robot... Prepárate... Para encenderte a loco... Mi señor... Creo que es muy bajo... Si... 21... El... Ah... Su espada... ¿Ven? Cada... Cada poder... Puede arrojarle... ¿Dónde se ve? O sea... Completamente... Al arroyo... Necesito subir más mi arma... ¿Ven? Y... Mi inyección... Le quitó todo el hueso de la pierna... Necesito calcular bien... ¡Pero no me hago! Hasta arriba... 23... Si... Creo que... Intermedio... Mejor... Necesito subir mucho más... De hecho... ¿Le viene a la otra pierna... O en la misma... Con razón... No puede ser... Me va a matar... Me va a matar... Me va a matar... Ok... Ya está... No... Tengo que subir mucho más... Que lo he movido... Con el anterior ataque... Me va a marchar... Fíjese... Finishe... ¡Ah no! Si... Continuar... Y pagar $100... Voy a continuar... A ver como hace su fatalismo... Y a ver... Toda parte gente tiene diferentes fatalis... Y a ver... Y se va moviendo más difíciles... Gua... Este corta en trocitos... Igual que otro... que me tocó anteriormente ah bueno a ver muy bien otra vez controla para seguirle viendo y vamos a una última partida y ahí nomás lo termino muy bien el nombre de las cartas contra para que vean el fatality del doctor ahí nomás abriamos el video recuerden el juego está completamente gratis para el play store y yo se los recomiendo la verdad esto va a tener algunas horas de diversión y posiblemente lo desbloquezco en un un wow headshot espero volver a disparar ahí para que se quede su cabeza y muera ahorita ya no es poco más creer así 15 para 16 creo que se dio a aumentar 16 no es el mismo es que sé que le voy a dar más abajo pero si le daba un poco más de arriba quizás iba a ir y quería asegurarme para darle un pequeño bueno gente con esto acabamos el video espero que os haya gustado el video de este juego y nos vemos hasta la próxima chau chau